Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y estoy 100% con mucho gusto, un saludo bien en el video de hoy vamos a ver cómo podemos conectar nuestro portátil que tenga salida HDMI a un monitor que tenga solo una entrada VGA A veces los portátiles nuevos de ahora sobre todo tienen solo para poder conectar a un monitor a través del cable HDMI Pero a veces tenemos un monitor que tenga una entrada VGA que tengamos por casa y queremos utilizarlo conectándolo a nuestro portátil Bien, hoy vamos a ver cómo podemos conectar nuestro portátil que tiene una entrada HDMI a nuestro monitor que tenga entrada VGA No me enrollo más y vamos con el video Y bien amigos, para poder conectar un portátil o un PC de sobremesa que tenga entrada HDMI a un monitor que solo tenga una entrada VGA Vamos a necesitar este convertidor que estáis viendo, que es de HDMI a VGA Este convertidor tiene un precio de unos 10€ aquí en España, como siempre os dejo el enlace en la descripción de este video por si queréis echarle un vistazo Como vemos, podemos sacar también el sonido porque tiene una entrada MiniJet 3.5, una entrada para colocar el cable VGA y un cable HDMI que este lo conectaremos al PC También tiene una entrada micro USB para poder alimentar este convertidor, aunque a veces no es necesario tenerlo conectado a la corriente para que funcione Para ello solo tenemos que conectar un cable VGA al monitor y otro al adaptador Por último, el cable HDMI va en este caso a nuestro PC Yo no lo uso ni con sonido ni con alimentación, es decir, no conecto el cable micro USB ni tampoco conecto el cable MiniJet 3.5 Ya que solo quiero proyectar la imagen en el monitor Bien, hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado, como siempre os digo, recordar que tenéis la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte En el caso de que te suscribas, no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video Yo soy Jonathan y soy 100% y nos vemos en el próximo video